La República Islámica de Irán La República Islámica de Irán confió en que la relación de amistad y respeto que tiene con México se fortalezca con el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador toda vez que los lazos entre ambas naciones gozan de un excelente Estado. La República Islámica de Irán En entrevista con Otimex, Irán y México subrayaron que comparten muchos puntos de vista en temas internacionales entre ellos el desarme atómico. La República Islámica de Irán Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Notimex. Gracias. 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 Gracias.